¿Estás grabando? ¿Estás grabando? Hace ya tiempo que quiero decirte y lo sé Una tristeza que en mí ya no puedo esconder Y al describir en mi descartas mi drama de amor Sin que llegara a mis manos la contestación Vida, hoy te envío estas flores que robé de un jardín Esperando que así te recuerdes poco a poco de mí Y si las rosas pudieran hablar y decirte te quiero Y si las rosas pudieran pedir que me llegues a amar Y si las rosas pudieran contar ¿Estás grabando? Sé que acaso me responderías dando el corazón Y que en ti te suceda un milagro Y al saber que robé casi un rosal para ti Puede ser que tal vez de repente te enamores de mí En el perfume de tus flores te entrego la caricia de mi inspiración Y con la suave torsura de tus manos te entrego esta canción ¡Gracias! 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 ¡Sale!